Un proyecto de ley en el estado de Texas, Estados Unidos, obliga a los transexuales a usar los baños públicos que correspondan a su sexo biológico y no a su identidad de género. Y por esto, más de 130 reconocidos artistas del cine y la música publicaron una carta en contra del proyecto. La propuesta de ley está siendo debatida y frente a esto, los artistas se comprometieron a hacer todo lo posible para que no sea aprobada porque dicen que atenta contra los derechos de la comunidad LGBT. Además de artistas, varias asociaciones de negocios y deportivas se sumaron a la resistencia contra el proyecto, como la Liga Nacional de Fútbol Americano, que advirtió que no se celebrarán más los Super Bowl en Texas si se aprueba esta ley. ¿Qué opinas? Para La Nación, soy Daniela Espinosa.